¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les habla Miguel Torres de Noticiero Contable. En este video pues te quiero compartir un poquito acerca del nuevo registro de ventas que justamente ya entró en vigencia a partir de noviembre de este periodo. Bueno, no para todos, solo para 154 empresas, de las cuales yo asesoro a dos. Y justamente este video tiene que ver con eso, ¿no? Porque el día de ayer y hoy recibió un correo donde los contadores me dicen Miguel, bueno, ya hay que declarar el registro de ventas, ¿no? Este nuevo registro de ventas con tiempo para no cometer errores. Un poco presionándome, pues, ¿no? Que les ayude a declarar más que todo el registro de ventas, ¿no? Entonces, y yo en forma de una forma sarcástica le dije pues que no puedo, pues que no puedo ayudarlos. Entonces me llamaron y algunos me respondieron por cargo oye Miguel Torres, el asesor, como que no puedes. Entonces justamente ya luego les expliqué el por qué no podía y eso es lo que hoy quiero compartir contigo, ¿no? Entiendo que de los 152 que están en el anexo 7 son 154, perdón. Claro, yo asesoro a dos, por lo tanto hay 152 que de repente tienen otros asesores, otros contadores y entiendo que por ahí muchos de ellos me han estado escribiendo oye Miguel, vas a hacer un curso, algún material adicional. Entonces este video también es para ustedes. Y en primer lugar, pues, es tranquilidad porque ahorita no se puede hacer nada y no es tanto por el aplicativo, ojo. No se puede hacer nada porque este nuevo aplicativo tiene una forma muy distinta al Play, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados con el registro de ventas electrónicos con el programa Play. Ahora este nuevo aplicativo tiene tiempos y eso es justamente lo que, lo primero que yo quise explicarle justamente a los contadores que yo asesoro de estas dos empresas, claro, no les voy a decir cuáles y para que lo tomen en cuenta, ¿no? Yo entiendo que a veces muchos de nosotros como contadores pues queremos hacer las cosas ya rápido, ¿no? Miguel, yo quiero presentar mi registro de ventas los primeros días de cada mes y ya quiero estar light con todas mis obligaciones hechas. Pero con este registro de ventas no vas a poder hacer eso. Para serte sincero, vas a sufrir un poquito y justamente ahí va el fin de este video. Pero ahora, por otra parte, quiero aprovecharte porque ya está el aplicativo disponible. Acá está el aplicativo, ya lo instalé. Recuerda que este video va a estar dentro de un artículo y en el artículo vas a ver mucha más información, ¿no? Vas a ver los links para que descargues el aplicativo. Es un programa muy parecido. Si esta pantalla te parece conocida, estoy seguro que ya se te viene a tu mente que hay un programa que utiliza este tipo de captura, ¿no? Que es mi declaración de CIPAGO, ¿no? Que es muy parecido, prácticamente es idéntico. Se han copiado, han copiado la misma interfaz, el mismo frontend, por decirlo así. Bueno, mira, acá lo interesante es que te dice cuál es el módulo que vas a trabajar. Registro de ventas, registro de compras. Entonces ya es confirmado, va a ser confirmado de que tanto ventas como compras van a formar parte de este nuevo aplicativo. Claro, en primera instancia estamos hablando de ventas. Lo más seguro es que para abril también va a ser compras. Digo para abril porque lo que va a pasar es que estos meses de noviembre, abril van a ser más que todo como un periodo de prueba. Ahorita estamos en la versión 1.01. Entiendo que para abril ya debe llegar a la versión 3, 4, ya con muchos errores corregidos. Y acá hay dos formas de conectarse. Servidor ZUNAT local. Recuerden que son tres, ¿no? Ahí falta clave sol. Miguel, ¿y por qué no sale clave sol? No, pues para clave sol tienes que entrar por la misma página, ¿no? Acá te da la opción del servidor ZUNAT y local. Ya. Entonces tú entras. Bueno, el aplicativo todavía no está funcionando. Bueno, ojo acá, dos aclaraciones. No funciona para los que no están en la lista. Para los que están en la lista sí está funcionando. Ojo con esto, ya. Miguel, no, no me funciona. Claro, si tú no estás en la lista, de hecho que ZUNAT no está, ¿cómo te lo podría decir? No está priorizando tu información para que salgan los reportes, ¿no? Localita está haciendo ZUNAT dándole prioridad a esas 154 empresas para que el reporte funcione con ellos y para que puedan ver cuáles son las expectativas, ¿no? A ver si está funcionando bien o qué pasó. Pero ya está el aplicativo. Un poco con errores. Como pueden ver, demora un poquito en cargar la información. Ya yo les voy a bajar los links para que lo puedan instalar. Como pueden ver acá, mientras ahí está, ya apareció. Versión 1.0.1. Entonces, habrá que esperar. Bien interesante este aplicativo porque, bueno, esta pequeña interfaz te sale los meses y te sale la glosa de no presentado, ¿no? Como para diferenciar qué mes presentaste y qué mes no. Luego viene esta parte. Vamos a agrandarlo un poquito. A ver acá. Y acá ya tienes algunas pestañas. Generación de registro. Y claro que ya sale vacío. Acá en teoría debería salir lleno. Pero como yo estoy haciendo la prueba con el root de la empresa que no está dentro de la lista, por eso es que no me está saliendo información. Pero como pueden ver, ya hay mucha información. Ahí están las pestañas. Va a ser un aplicativo con muchas pestañas. No va a ser sencillo. Va a tener su grado de dificultad. Pero bueno. No quiero mostrarles mucho el aplicativo porque en sí el aplicativo está mal. Está fallando. Lo que sí les podría mostrar. Ah, primero la base legal ya, chicos. A ver, primero la respuesta que les di a los asesores. Les dije, oye, ¿sabes qué, chicos? Lamentablemente no les puedo ayudar. Y ellos un poco se sorprendieron. Y de ahí ya luego, en razón de broma, les expliqué el por qué no. Bueno, si uno revisa la resolución, chicos, esta resolución, si uno lee el artículo 8.2, generación preliminar. Recuerden que hay dos pasos, ¿no? Primero el 8.1 habla de la propuesta de lo que SUNAT te va a proponer. Y en el 8.2 habla de la generación del preliminar. Ese nombre preliminar, si tú presentas tus libros electrónicos por clave de sol, también lo debes haber escuchado, ¿no? Porque en clave de sol también, cuando presentas tus ventas y compras, hay un preliminar y luego confirmas el preliminar y pum, sale tu registro de ventas. Entonces, el preliminar dice que dice el 8.2.1 a partir del octavo día calendario del mes siguiente al periodo respectivo. O, si la propuesta pertenece a un emisor de recibos electrónicos por servicios públicos, Ponte Luz del Sur, Ponte Estas Empresas, para ellos todavía va a ser a partir del décimo día calendario de dicho mes. El generador podrá generar su preliminar del revie. ¿Ya? Entonces, para las 154 empresas, no he verificado de ahí cuántas son, cuántas emiten, cuántas son de servicios públicos, pero supongamos que son todas. Todavía el preliminar se va a poder generar a partir del octavo día calendario del mes siguiente. Nosotros, las empresas que estamos dentro de las 154, estamos obligados a partir del periodo de noviembre que se declara en diciembre. Por lo tanto, el octavo día de diciembre, ojo, dice día, a partir del octavo día calendario. No dice día hábil, por lo tanto, se cuenta sábado, domingo, entonces ponemos 1, 2, 3, 4, al 8. Entonces, a partir del 8 de diciembre, que es feriado, entonces nos vamos al 9. A partir del 9, yo recién podría generar mi preliminar y por lo tanto, ella podría presentarlo. Entonces, ahorita no se puede hacer nada. Entonces, para los contadores que les gustaba presentar su registro de venta, su declaración de los primeros días de cada mes, prácticamente con este nuevo aplicativo no vas a poder hacer eso. Como mínimo, vas a tener que esperar por lo menos al día 9, día 10, para que recién realice la declaración de tus impuestos. Entonces, eso es algo que te quería compartir, más que todo, porque entiendo que muchos contadores, no muchos, los 152 contadores de las empresas que están en la lista deben estar ahorita nerviosos. Ahí deben estar, oye, ¿cómo presentamos? Y están llamando a la SONAD y están un poco ahí. Entonces, este es un video más que todo para ellos. Este es un video para los 152 contadores, porque los otros dos yo los manejo, entonces ya están instruidos. Este es un video para los 152 contadores de que todavía no pueden hacer nada. Hay que esperar al octavo día calendario para poder generar el preliminar. Lo que puedes hacer ahorita es revisar tu propuesta y yo creo que la propuesta todavía está disponible a partir del segundo día calendario. Y eso es bien interesante, ¿no? Miren, acá dice segundo día calendario y para el preliminar dice octavo día calendario. Ah, sí dice calendario, ¿no? Ah, bueno, sí dice calendario, pensaba que decía bien. Ah, no es lo mismo. Entonces, el preliminar recién estuvo disponible desde ayer, dos, y todavía con una empresa de la que yo asesoro, todavía hoy recién ya se está refrescando poquito a poquito, entonces está demorando. Entonces, yo les diría paciencia, esperen todavía el noveno día. El noveno día ya deberían tener todo su preliminar, perdón, todo su propuesta y también ya a partir de ese día ya podrían generar su preliminar y presentación. Ya, eso es más que todo. Y segundo, eh, compartirlo en Clave Sol. También en Clave Sol ya está disponible, chicos. En Clave Sol quizás lo van a ver un poco mejor. Mira, hacemos un comparativo. Déjenme minimizar esto. Ahí está, mira. Vamos a hacer el comparativo. Ahí está. Como pueden ver es muy, muy parecido. Mira acá, periodo, pone noviembre, pone noviembre, acepta, y ve, mira, todo esto se parece igualito a lo que está acá. Todo esto. Es muy parecido. Simplemente aplicativo, portal. Ahora, acá viene el tema. Las 152 empresas no van a utilizar portal. ¿Por qué? Porque el acceso al API de Sonat está por el aplicativo. Vieron que en la primera pantalla salía local o API. Ya, el servidor está por el aplicativo. Y claro, estas 152 empresas emiten muchos comprobantes, ¿no? Por lo tanto, ellos van a utilizar mucho el aplicativo. No le van a dar mucho uso al portal. Quizás algunos sí, quizás algunos no, pero ojo, ojo también con esa aclaración, ¿no? Para poder acceder al servidor tendrás que hacerlo con el aplicativo. Desde la página de Sonat no se está accediendo a esa información. Ahora acá, como puedes ver, muchas pestañas. Vamos a ver más adelante ya cuando tengamos ya la información lista, podremos quizás ya explicar con más detalle. Yo todavía me voy a esperar hasta el octavo día, octavo, noveno día, como para poder ya ver la información, ver cómo se genera y a ver qué pasa, ¿no? Acá lo que estoy viendo es que parece un poco más sencillo cuando uno entra acá a la propuesta. Esto va a ser interesante. Ojo que esto ya lo puedes ir viendo, ya sería bueno que vayas un poco ahí chequeando. Como te digo, si tú no estás en la lista, yo te recomiendo que ahorita no te estreses, relájate, todavía más o menos por febrero, marzo, que ya debe estar el programa bien pulido. Ahí recién, empapate un poquito. Ahorita todavía no, sería muy prematuro, muy precoz. Claro, si eres contador de las 152 empresas, desde ahora empiezas a leer. Entonces, uno por ejemplo acá puede ver el preliminar, este preliminar, ¿te acuerdas? Que está en la base legal que dice que todavía se puede generar partes de cuero a partir del octavo día, ¿no? Entonces, este preliminar es bien interesante porque acá va a estar el preliminar y uno va a poder agregar comprobante, mira. interesante nombre. Parece que por clave solo vas a añadirlo manualmente, ¿no? Ahí está el famoso car, chicos. El car, ¿qué es el car? Carro en inglés, no, car es lo que reemplaza el cubo, y el cubo ya no va a ver ahora el car. Miren, aquí hay unos botones para editar, hay para comparar, carga masiva, actualizar, acepto la propuesta, pum, lo envío. Miren, ¿estás seguro que quiere aceptar la propuesta de ese movimiento? Sí, no. Bueno, yo como tengo muchas empresas, pues con algunos estoy haciendo algunos experimentos para ver qué pasa. Pero bueno, chicos, ya no quiero alegarme más con el video, esto solamente era un video cortito, más que todo para los 152 contadores de las que están en la lista del anexo 7, todavía no pueden hacer nada, hay que esperar el octavo día, noveno día. Yo ahorita lo que te recomendaría es ver tu propuesta, que estén todos tus comprobantes y ya el preliminar lo generas a partir del noveno décimo día y todavía a partir del noveno décimo día podrás realizar recién tu presentación de tu nuevo registro de ventas electrónicos y ojo, la presentación se hace por clave sol, no por el aplicativo, que también es otra diferencia. Pero bueno, yo a medida que llegue el día 9-10 por ahí que voy a sacar más artículos sobre este nuevo aplicativo, dado que lo más probable es que para el periodo de abril 2022 tanto ventas como compras se realicen mediante el aplicativo. Claro, pero ahí también hay un problema, ¿no? Porque, o sea, ZUNAL está dando prioridad a los comprobantes. Claro, porque la lógica es o lo que muchos dicen, pues, ¿no? Como ZUNAL tiene todo, como ZUNAL tiene acceso a la información de todos tus comprobantes, pues, es lógico que tenga tu registro de ventas, ¿no? Tu registro de compras. Pero ahí también hay un detalle, pues, ¿no? Y es que en el aspecto tributario ¿qué pasaría si yo realizo una venta y no emito comprobante de pavo? ¿Debería declarar el IGB y la renta o no? Ahí es donde viene el tema, pues, ¿no? O sea, se no está priorizando los comprobantes. ¿Y qué pasa si, qué pasa con las ventas donde no hay comprobante? Pero yo sí. Entonces, ahí está claro que lo que diga tu registro de ventas no va a cuadrar con tu declaración, ¿no? Porque en el registro de ventas como todo esté en base a comprobante, dirá mil y de repente, pues, yo he vendido cien soles más sin comprobante, ¿no? Ya en mi declaración mensual yo tendría que declarar mil cien, pues, ¿no? Porque yo tengo que reconocer esa venta aún cuando no haya emitido comprobante. Ahí es donde va a ir el tema, ¿no? Los ingresos con comprobante y los ingresos sin comprobante. Claro, estamos frente a un contribuyente que es honrado, bueno, dice, bueno, ya yo no he emitido comprobante, pero quiero declarar los impuestos. Puede pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Bueno, chicos, ahí lo dejo. Cuídense mucho y, pues, si ves este video por YouTube, pues, ahí en la descripción vas a ver el link del artículo donde, pues, está con más detalle. Te voy a poner los links para que puedas ver el aplicativo para que ya lo vayan descargando y esto de clavesol, pues, ya lo pueden acceder desde sus clavesol de sus empresas. Listo, chicos, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.